La Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional de Diputados aprobó el traslado de partida presupuestaria por la suma de 10 millones de balboas a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Los fondos son para el equipamiento de la Plataforma Tecnológica Integral del Sistema Penal Acusatorio en el primer distrito judicial, que comprenden las provincias de Panamá, Colón, Panamá Este y las comarcas Gunayala, Emberabonán, Madugandí y Guargandí, que representan el 50% de los casos judiciales que se generan en la República de Panamá. Es importante el apoyo que le están dando a una entidad como la AIG, que está siendo reconocida tanto localmente como internacionalmente por un modelo de gestión que está trayendo ahorros al Estado, al igual que eficiencia y tenemos muchas aplicaciones que van a ver siendo desarrolladas. Y como plataformas como esta, que en otros sistemas judiciales son aisladas, estamos logrando la integración de los múltiples intervinientes, en este caso unos 17 intervinientes, así como lo estamos haciendo también para otras plataformas y sobre todo ahora con la descentralización municipal. Estamos desarrollando herramientas que están sirviendo con los municipios para hacer una mejor gestión de los recursos que están recibiendo. Así que muchas gracias por todo el apoyo que nos puedan brindar y voy a dar una última cuña por cada dólar que se invierte en la AIG. Hay 5 dólares de ahorro, lo cual es una buena inversión. Muchas gracias.